¡Hey muy buenas! ¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre un tema que es muy importante dando continuidad al video pasado que te lo estaré dejando aquí el cual trata sobre por qué México es mega diverso pero ¿y eso a nosotros qué? ¿Qué nos importa que México tenga mucha mucha diversidad? ¿Cuál es el motivo por el que nosotros debiéramos de preocuparnos por mantener la conservación de los ecosistemas y no destruirlos? Nuestro antropocentrismo pareciera decirnos que la naturaleza es una cosa y nosotros como sociedad somos otra las cuales están totalmente desconectadas la una de la otra pero esto no es así sociedad y naturaleza van muy de la mano y de hecho sin naturaleza no hay sociedad esto se cae esto se debe a que nos vemos sumergidos en una complejísima red de relaciones entre todos los seres vivos que existen en el planeta a esto se le conoce como relaciones ecológicas y nos brinda la oportunidad de poder vivir en ese planeta y esto nos da a entender de que el aprovechamiento que tengamos del planeta debe ser lo más sustentable posible para no tirárnoslo sin excedernos y hay diversos puntos de vista que respaldan que existe una imperiosa necesidad por mantener un orden en nuestro consumo del planeta logrando cuidar la biodiversidad y si quieres saber más de esto quédate aquí conmigo soy Efraín Caballero y esto es Decodifiquemos Bichos el primer motivo de estos es posiblemente el más importante nuestra ética nosotros tenemos en este planeta como Homo sapiens sapiens unos 300 mil de años así que la mayoría de las especies nos preceden todas las especies tienen por lo menos el mismo derecho que nosotros de habitar este planeta por lo que no es nada justo que lleguemos y digamos ay no tú extinguete y muérete y bye y de hecho nosotros somos la única especie que se está dando cuenta del deterioro ambiental que estamos provocando es nuestra responsabilidad cuidar a todas las demás especies excepto a los mosquitos esos que se extingan de una vez el segundo motivo es uno ecológico dado que existe algo llamado desequilibrio ecológico que hace que todas las especies se vayan al traste en cuanto a sus relaciones así por ejemplo cuando las personas matan a los depredadores dígase víboras, arañas, lobos, lo que sea mientras sea un depredador va a provocar que existan plagas de individuos no deseados como los ratoncitos y nadie quiere ratones en su casa y por si fuera poco es evidente que en estos días México se está quedando más seco que un limón de taquería y aunque la sequía afecta mayormente a las presas que nosotros hemos hecho pues a fin de cuentas se origina por una mala relación que hemos tenido con el ambiente si nosotros quisiéramos explayarnos ocuparíamos por lo menos un video por cada servicio ecosistémico que da cada especie es demasiado el tercer motivo es la estética ¿cuántos no nos hemos maravillado con paisajes muy hermosos con el olor de una flor el canto de los pajaritos? sinceramente esto sirve de inspiración para que nosotros saquemos a volar nuestra imaginación y compongamos música, hagamos pinturas o lo que sea con lo que expresemos nuestro arte simplemente es una satisfacción ver la naturaleza y estaría muy feo que eso ya no lo pudieran hacer las futuras generaciones el cuarto motivo es cultural y religioso para muchas civilizaciones las plantas, los árboles y en general toda la naturaleza es de inspiración religiosa y para muestra muchas de las culturas de nuestro país se basan en estos fenómenos naturales como inspiración para sus cultos religiosos y de alguna manera tienen algo de razón dado que por ejemplo el sol es el que da la energía a este planeta para que todos los seres vivos podamos existir sin duda ese es un patrimonio cultural que debe y merece ser cuidado porque nos recuerda nuestra historia el quinto motivo es científico imagínate que se acaba de extinguir una especie que ni siquiera descubrimos pero la cual su metabolismo le producía una sustancia que nos iba a ayudar a encontrar la cura del cáncer se fue, se fue y será muy difícil encontrar dicho químico sintetizándolo este es un ejemplo de la amplísima biblioteca que la naturaleza nos ofrece como información de la cual podemos sacar un provecho sustentable por favor y que se ha ido descifrando a través de los siglos esto nos brinda una visión del ser humano y su lugar en la naturaleza y ya si nada de esto te convence pues ya vámonos al capitalismo vámonos al motivo económico cuando el capital natural se ve mermado nosotros perdemos valor y opciones y un valor capital es simplemente el stock o acumulamiento de ecosistemas naturales que brindan un servicio ambiental en favor primeramente de nosotros pero evidentemente en favor de las demás especies nos proporciona un flujo valiosísimo de bienes y servicios hacia el futuro durante toda nuestra existencia hemos disfrutado gratuitamente servicios ambientales como el oxígeno, suelos fértiles, la polinización de las flores el agua limpia que este ya nos lo estamos acabando entre muchos otros y sin embargo no le hemos dado el valor necesario y hemos pensado que esto es infinito recuerdo que durante la primaria a mi me decían el agua es un recurso inagotable y ahora se nos está agotando por último te quiero dejar con esta frase solo se quiere lo que se conoce y solo se cuida y preserva lo que se quiere si el video te ha gustado te invito por favor a que le dejes like y lo compartas con tus amigos no olvides suscribirte a mi canal para que lleguemos pronto a los mil suscriptores además de que actives la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video te juro, te juro, te juro que procuraré aumentar la frecuencia de su vida es todo un gusto elaborar estos videos para ti y sin nada más que decir me despido muchas gracias por verme ¡Suscríbete al canal!